¡Sentimiento! ¡Pasión por lo nuestro! ¡Garillo sincero! ¡Empresión jeruina! ¡Que nace desde los Andes peruanos! ¡Aquí llegó, llegó! ¡Vientos del Cusco! ¡Cantando y tocando! ¡Vicente Sundo! ¡Con el requinto de Luis Turquita! Y yo juraré Ya no amarte más Y yo juraré Enamorarme ya no Con tu orgullo, con tus mentiras Mataste nuestro amor Con tu orgullo, con tus mentiras Mataste nuestro amor Interesada Tú no sabes luchar Solo tú buscas Amor con dinero Interesada Tú no sabes luchar Solo tú buscas Amor con dinero Ay amor, amor Porque eres interesada Solo tú buscas Amor con plata Amor con dinero ¡Va más arriba que suene! ¡Va más arriba que suene! ¡Va más arriba que suene! ¡Esa cintura, cintura! ¡Esa cadera, cadera! ¡Esa cintura, cintura! Siempre yo soñé estar junto a ti Formar un hogar y hacerte muy feliz Con tu orgullo, con tus mentiras, mataste nuestro amor Con tu orgullo, con tus mentiras, mataste nuestro amor Interesada, tú no sabes luchar, solo tú buscas amor con dinero Interesada, tú no sabes luchar, solo tú buscas amor con dinero Móvanse, móvanse, así, móvanse, móvanse, así, móvanse, móvanse, así Señora del rey de la paz y esposo, Adenardo Pocori Interesada, tú no sabes luchar, solo tú buscas amor con dinero Interesada, tú no sabes luchar, solo tú buscas amor con dinero ¡Helter! ¡Hem0tunquipa! ¡Hem0tunquipa! ¡Avanzando! Con pasos firmes ¡Pero seguro! ¡Hem0tunquipa! 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 Yolanda Nina Wilka El Bernardino Jordi Puma Ruy Guamalli Meita Meita Goza Goza Así